Hay que una idea, pues, de la creación. ¿Y cómo se hizo la creación? Y ahora tendremos un paralelo que he puesto aquí en A y B. La creación, fijémonos bien, que todo cristiano entendía, entonces empezó para que Cristo viniera, cosa que no entendemos hoy y que se ha desvirtuado. Todavía hay alguien que predica que Cristo vino para redimirnos. Esto es herético. Cristo vino como coronación de la creación. Tan es así que si no hubiese tenido que venir Cristo, Dios no habría empezado a crear. La maravilla de las estrellas no existiría, ni las galaxias, ni nuestra Tierra, si Cristo no hubiese tenido que venir. Para Él se hicieron todas las cosas. Luego, en el programa, en el momento de la creación, Dios ya tenía a la vista la llegada del Mesías. Dios empieza a crear para que el Mesías venga. ¿Y cómo se hace la creación? El Génesis, relación de la primera creación, el Génesis nos dice que Dios creó, en el principio creó Dios, Bará, Elohim, el cielo y la tierra. Pero, en el momento de crear, antes de crear, el espíritu, Neuma, es el soplo de vida, evidentemente, se cernía sobre las aguas del caos. Es decir, que el escritor del Génesis entiende que en el momento de crear había un inmenso vacío, digamos, una total disponibilidad del mundo. No había nada, la nada, con ganas de ser, eso sería Sartre. Lo cual está mal en filosofía, pero está bien como poesía, ¿verdad? ¿Qué había antes de la creación? ¿Han leído la historia del tiempo de Hawking? Si alguien, por lo imposible, hubiese podido estar presente un segundo antes del Big Bang, un segundo antes, jamás nadie podía haber sospechado lo que estaba a punto de suceder. Tan maravilloso era lo que estaba a punto de suceder, la creación. Un segundo antes no se podía sospechar. Es un apax, una cosa única sucedida en la historia, es el principio del tiempo y del espacio. Muy bien, pues aquí se sitúa el autor del Génesis. Antes de crear, pues no había nada. Pero el escritor es listo y dice, bueno, no había nada, había un caos. ¿Y caos qué quiere decir? Una nada, pero burbujeante de ganas de ser. ¿Y una nada cómo tiene ganas de ser? Ya digo que vayan ustedes a Sartre y se lo explicará. Pero sí, pues poéticamente dice, sí, era un inmenso vacío, pero como si tuviera ganas de ser algo, todo posibilidad. Bueno, y entonces lo dice de una forma muy curiosa. Había las aguas del caos, claro, las aguas son el caos porque igualan todo el mar, que traga todo y no deja rastro. Entonces había las aguas del caos, un vacío inmenso, y por encima del vacío flotaba el espíritu. En el Génesis el espíritu es el espíritu de vida, es decir, el que da la vida, el que llamamos el espíritu santo después. El fecundador, ¿ves? Y entonces el autor del Génesis dice, todo era un caos, unas ganas inmensas de llegar a ser, pero no llegaban. Pero el espíritu flotaba sobre las aguas y dijo Dios, hágase la luz y salió la luz. ¿De dónde salió? De una inmensa disponibilidad, unas ganas de ser, fecundadas por el espíritu. De hecho, esto aparece el hecho, el milagro de la creación, número tres. Por tanto, la creación, número uno, el factum, lo positivo, se hace sobre la nada, disponibilidad, fecundada por el espíritu, y la nada fecundada por el espíritu nos da el milagro de la creación. Esta pauta, esta plantilla, la copian los evangelistas, los dos, y nos dicen, esta creación llega a término en el punto B, el hombre nuevo, homonobus. El hombre nuevo que somos todos nosotros, de los cuales la cabeza es Cristo, está claro, por eso estamos ahora en la Navidad. Es decir, que ahora os voy a contar la segunda creación. Esta es la primera, y esta es la segunda. Pero advirtiendo bien que la segunda es el sentido de la primera. El que lee la primera desde la primera no entiende nada. La primera creación, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, hay que leerla desde la segunda creación, que es el final de la creación, la meta, la altura de la creación, que es el hombre nuevo. El hombre nuevo, por tanto, Cristo que nace en Belén, que veremos ahora, es la explicación de la primera creación. ¿Cómo lo dicen los evangelistas? Claro, yo que soy torpe, lo digo con muchas palabras. Los evangelistas que son listos, los sueltan. Y los primeros cristianos que eran pocos y buenos, y malitos también, porque veremos ahora algunas cosas de malos, claro, todo cristiano tiene algo de malo, si no, no tendría aventura. Los evangelistas que saben el tema, en vez de decir tantas palabras, sitúan la cosa. ¿Te recuerdan? Primera creación, ¿cómo fue? Hombre, fue pues que la creación es el Espíritu de Dios que flota sobre el vacío, y el vacío se hace creación. Un milagro. Perfecto. Entonces dice el evangelista, pues la segunda creación, que es la explicación de la primera, y la que da sentido a la primera, la segunda creación, la cuento igual que la primera. Ven como nosotros no entendemos esta idea. Y te dice, el hombre nuevo, que es la segunda creación, Cristo es la segunda creación, es la meta de la creación, el hombre nuevo en el cual desemboca la creación, el hombre nuevo que da sentido a la creación, el hombre nuevo sin el cual la creación está vacía, y por esto cuando uno es hombre viejo no le encuentra sentido ni gusto a nada. Y cuando uno es hombre nuevo con ilusión le encuentra sentido a todo, a la mariposa y a la flor y a la estrella. Es que es maravilloso. Bueno, pues te voy a contar, dice el evangelista, la segunda creación, pero en paralelo con la primera. Tú que eres judío y que conoces la primera, yo te explico la segunda en paralelo. Primero, creación en la primera. La segunda, la creación es ya concreta, un hombre nuevo. Un hombre. Segundo punto, en la primera creación había el espíritu flotando sobre una disponibilidad total. Segunda creación, el espíritu flotando sobre la virginidad de María, que es la disponibilidad total. Para que no seamos tontos, vayamos con virginidades metafísicas en física, que es horrible, jamás los griegos, los padres griegos, hablaron de la virginidad de María en sentido físico. ¿Quién la fue a controlar? La virginidad es inmensamente mayor. Esto es el mensaje del evangelista. Fíjate, en la primera creación, en punto de estallar el milagro de la creación, de millones de galaxias que ruedan por ahí, estaba una disponibilidad total y el espíritu que la fecundaba. Segunda creación, una disponibilidad total. Y esto, ¿cómo se dice? Con palabras de virginidad, porque virginidad significa que a uno solo Dios lo puede estrenar. Casi nada. Cuando uno está estrenado por un lado o por otro o por otro, cada vez es menos lo que hay que estrenar, y entonces Dios no cabe. No se trata de virginidad física, se trata de disponibilidad. Tú coges tu interior y dices, Señor, tú llegarás hasta aquí. Esto no es virginidad, esto ya está ocupado. Señor, heme aquí todo tuyo. Esta es virginidad. Bueno, pues solamente, fíjate qué leccióncita le suelta el evangelista a la primera comunidad del siglo, del año 70. Solamente cuando el hombre coge sus entrañas y las extiende todas delante de Dios, y dice, tú haces aquí lo que quieras, solamente entonces la creación cobra sentido y sucede un milagro. Por tanto, segundo punto, lo que antes era el espíritu sobre la disponibilidad, ahora es el mismo espíritu. Recordad bien que el ángel lo dice, ahora hablaré de los ángeles. Le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María era una doncella, es decir, una mujer totalmente disponible. El Espíritu Santo en la Virgen María. Lo he puesto en latín porque Virgo María significa un poco más que en castellano el sentido de más espiritual. Una persona, un humano disponible. Y entonces, cuando el Espíritu en la primera creación se cernía sobre la disponibilidad, apareció el milagro de la creación. Cuando el Espíritu en la segunda creación se cierne sobre la disponibilidad de una persona, pues trata de hombres. Lo que antes aquí es creación material, aquí es creación humana. Cuando el Espíritu en vez de cernerse en el vacío de la nada se cierne sobre la disponibilidad de un hombre, nace el milagro, que es el nacimiento de Cristo, la Navidad. Por tanto, hagamos pares. Lo que es la creación en el primer momento es el hombre nuevo, Navidad en Belén, Cristo, que nace en el segundo. Lo que es el Espíritu sobre la disponibilidad en el primero es el Espíritu sobre una Virgen en el segundo. Y lo que es el milagro de la creación, que todavía estalla y rueda por allá arriba, en el primer momento, en el segundo es el nacimiento de Cristo. Con lo cual, el nacimiento de Cristo ha de ser leído y entendido como el camino final, la meta final de todo el camino de la creación. Si sabes escuchar bien la creación desde hace diez mil millones de años, si escuchas bien, verás que por ella va viniendo el Mesías. Así que el Mesías no llegó de golpe a... como un hongo en la historia humana. No, no. Vino como la plenitud de la historia humana. Cuando los tiempos alcanzaron su plenitud, dice la carta a los hebreos, Dios, que había hablado, y esto es maravilloso, que había hablado de mil maneras antes, Olim, en la creación, que hablaba por los padres, por los profetas, por las montañas, Dios que dispersamente había hablado de mil maneras antes, cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, la creación plena, nos habló en su Hijo. Todo lo que antes se dijo, se dice en Cristo. Y ahora al revés, si tú te acercas a Cristo, acercado a Él, entenderás todo lo que antes dispersamente dijo Dios en toda la creación. Creo que tenemos un buen punto arreglado. Gracias.